Intrusos Por fin llegó el esperado debut de Roxana Muñoz en las pistas revisteriles. El pasado viernes la ex conejita Playboy se subió al escenario de la carpa de Ernesto Beloni ubicada en Viña del Mar para mostrar todo su talento en uno de los espectáculos más populares del país. Intrusos El show denominado Che Minero permitió a Roxana lucir su remozada figura con la sensualidad que la caracteriza donde entre otras cosas incursionó en la actuación acompañando a Ernesto Beloni en un picaresco sketch. Pero no solo en la actuación se lució Roxana durante el espectáculo, ya que también presentó un erótico baile. Pese a la actuación, el baile y haberse promocionado con tanta anticipación, Roxana tuvo que conformarse con una carpa a medio llenar y uno que otro aplauso del público. Intruso Si bien Roxana puso todo de su parte por realizar la presentación de la mejor manera posible debemos ser honestos y aclarar que está lejos de igualarse a los mejores años de Marlene Olivari quien ha sido señalada como la gran y única musa de Beloni. O sea, pero bueno, entendí la fue mi primera vez, así que... Pero nada, me encantó, de verdad que quedé súper contenta. Yo sentí que lo hice bien, el baile me encantó, lo disfruté espero que se me haya notado que lo estaba disfrutando y nada, me sentí súper bien. A mí me encanta Marlene y la encuentro hermosa y lo que es actuación y todo, lo hace súper bien, súper bien. También le pedimos la opinión al patrón del fondo sobre el trabajo de Muñoz y sus dichos acerca de que Marlene ha sido su musa más importante. Es el primer día, creo que estaba un poquito nerviosa, pero igual lo encontré bien o sea, estuvo en su... lo que ella tiene que ser, puede ser sensual, frívola y lo hizo, lo hizo bien. La Marlene es con quien yo empecé y tengo un grato recuerdo y creo que ella es la madre de todas las chiquillas o sea, no digo que lo hayan hecho mal. Yo sueño que la Marlene pudiera estar en el verano mejor conmigo en Villa. Ojalá. Sobre la posibilidad de que Olivarí se reincorpore a la revista le consultamos a las actuales chicas de Beloni pero solo tuvieron buenas palabras para referirse a la ex de Roberto Dueñas. Yo estoy recién empezando, estoy recién, ella ya lleva un tiempo, ya tiene experiencia. Está recién empezando, entonces hay que ver cómo se va desarrollando a lo largo de la revista yo creo que va a ir mejorando bastante y no es bueno comparar tampoco. Estuvimos trabajando y Marlene, la verdad que la pasamos increíble es una diosa, es una diva realmente con todas las letras en mayúsculas y no, ella conmigo fue una divina. Pero volviendo al esperado debut de Roxana consultamos al público qué les pareció el espectáculo y las opiniones fueron bien diversas. Le falta vida todavía, con el tiempo va aprendiendo. Que se ponga neuronas. Muy, muy buena, muy buena, todo muy bonito. Respecto a los rumores de diva que rodean a la ex Año Cero las opiniones de sus compañeras fueron encontradas. Sí, igual está un poquito diva, pero bueno, está en su mejor momento entonces tiene que aprovechar obviamente. No tengo ni un problema con ella, hemos trabajado mil veces en Morandé con compañía, así que no, no tengo ni un problema con ella. Habrá que esperar el término de la temporada para hacer un balance general pero con lo que vimos el primer día nos bastó para confirmar que Musa de Beloni hay una sola y esa es Marlene Olibarí aunque Roxana le puso empeño. Ahí estaba el debut de Roxana que no lleva un fin de semana y ya la están acusando de diva. O sea... No, y además que estábamos viendo ahí que había una carpa más medio llenada, digamos y que la gente no estaba tan contenta con su debut. La verdad es que ella se ve, le falta como onda. Sí, como que se le ve bajo en día a esta niña. Pero que ella es primera vez. Está como falta de ánimo. Tomen en cuenta que es primera vez, es nerviosismo todo lo más. Yo creo que es el lugar donde ve a esta Roxana Muñoz porque muestra sensualidad, exuberante. Para eso te creo que las pechugas también, para una revista. Y no como caballero que quiere neurona vaya a ver jambe caballero en una revista. Yo no sé, yo lo único que te puedo decir Ricardo que debutar con las declaraciones de Ernesto de Beloni no era fácil para Roxana. No, no. Porque tú te presentas como la primera figura, la musa de esta temporada de la revista de Ernesto de Beloni y Ernesto de Beloni salió diciendo que la única musa de verdad que ha tenido y la mujer que ha sido insuperable ha sido Marlene Olibarí. Pero esa era una entrevista personal que le estaban haciendo Ernesto de Beloni y yo lo entendí. O sea, pero es que de verdad no hay comparación. Te juro que la única que se le puede comparar que se hagan divertido es la Pamela Díaz. Pero yo encuentro que eso no te puede, no te puede, por eso, pero no te puede opacar. No te puedo opacar la figura de Marlene Olibarí. Entonces quiere decir que de verdad está viva, que no estamos entendiendo nada. No, yo creo que hay que felicitarla además porque se nota que está bastante enferma ese día que está con amigdalitis. Entonces es un gran valor poder hacer esta serie de piruetas que siempre son las mismas. Los que hemos ido a ver 15 veces la revista de Chacupete se da cuenta que solamente cambia la señorita, pero las tallas de las cosas son las mismas. Claro que la señorita que está... No nos cambiaron las telas, nos espelaron. La señorita que está en el tapete, en la parándula, en la que está en ese momento ahí. Pero yo creo, de verdad, como Ernesto, la Marlene es la única que ha podido llevar ambas cosas de la revista. Un buen parlamento, un buen libreto y sensualidad a la vez. Según usted entonces, Marlene ha sido la mejor musa de Chacupete. ¿Y dónde quedan María Eugenio Larraín, Luli, Adriana Barrientos, Pamela Díaz y todas las otras chiquillas? Marlene, Marlene, Marlene yo creo que ha sido la única. Justamente llevar ambas cosas. Los buenos libretos, los buenos parlamentos, fluido y sensualidad y complicidad con el Chacupete ha sido ella. Ya, pero quiero decir una cosa, no le echemos la culpa a las mujeres. Aquí el que habla del espectáculo es el Chacupete. Si el espectáculo es mediocre, la culpa no es de Roxana Muñoz, la culpa es del Chacupete. Si la carpa está medio llenar, la culpa no es de Roxana Muñoz, la culpa es del Chacupete. Lo que pasa es que al parecer, como somos cobardes los chilenos, no sale más fácil culpar a la mujer y no tirarnos en contra del hombre. No, pero hay niñas y niñas, hay niñas que llevan más gente, como Luli, por ejemplo, se te llena la carpa. Bueno, entonces que el Chacupete traiga a la Marlene. ¿Por qué la Marlene no quiere trabajar con el Chacupete? Espera, espera, déjame hacer la última pregunta. ¿Por qué la Marlene no quiere trabajar con el Chacupete? La Marlene acaba de hacer madre, por eso. Pero, perdón. Bueno, ¿por qué no encuentra a una similar que quiera trabajar con él? Perdón, ¿lo puedo sorprender? ¿Por qué no? Sorpréndenos. Porque Marlene Olivari podría ¿Qué? Volver ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A Moranté con compañía? ¡No! ¿A ser mamá? ¡No! ¿Te amanece a un compañía? ¡A carretear! A ser la primera figura ¿De dónde? Del chocomancenismo de este país Estoy inventando palabras ¿Por qué? ¿De dónde saca eso? Ella vuelve porque toma su colalés colgado ¿El conchero? El conchero ¿Y vuelve a con dueña? Y se lo coloca nuevamente para realizar un show Pero acaba de ser madre La serpiente Bueno, ahí está, pues lo que digo Acaba de ser madre Bueno, no está dando mamá Disculpe, hay modelos que tienen sus guaguas Hay modelos de Victoria's Secret que tienen sus guaguas y a los dos meses están modelando por la pasarela y se dan estupendas Perdóname, yo tuve mi guagua y mi guagua tiene un año cuatro y todavía no me puedo poner aquí A ver, este viernes hablando de mujeres que tienen mucho más chicas Este viernes Este viernes La señora Marlene Olivarí vuelve a los escenarios Este viernes vuelve a deslumbrar con con Alés ¿Ya está lista? Y calzón Y perdón Y sosten O sea, va a ser un acto Está 100% confirmado Este viernes en un conocido ¿Quieren que siga? Sí Porque puede ser programa en una revista O en la revista de Néstor O en la revista de Néstor Por eso estaba tan nerviosa Roxana O de Mauricio No Vuelve en grande ¿Ya? Va a ser un show en uno de los conocidos casinos que hay muy cerca de Santiago y vamos a ir y vamos a ir a cubrir lo que ella se descubre ¿El casino acá del canal? No, no, no Casino de Juego No me siento bien nombre para no darle publicidad gracias a no ser que nos invite Pero es cierto porque yo creo que es el momento que Marlene vuelva y capaz en una de esas si vuelve lo hace bien tiene unas conversaciones con Ernesto ¿Y si hace lo de la bicha? Por eso entonces son las declaraciones de Ernesto Beloni ¿Quiere tener a la Marlene en la próxima temporada del verano? En diciembre Se enteró a lo mejor que Marlene iba a hacer esto el fin de semana y estábamos tirando Roxana ¿No? ¿No? Roxana no llega a diciembre No Ernesto, no Si el primer día tienes que llenar la función ¿No nos decís? No le echamos la culpa a la Roxana Quiero hacer una última El casino este es glamoroso y trabajar ahí debe ser el después por ende Marlene acepta este trabajo Voy a decir algo politicamente incorrecto ¿No? ¿La revista ¿Seguro? Si me da lo mismo La revista Ernesto Beloni ¿Cómo es? ¿Es ahí no más? No, no ¿La producción ¿Es ahí no más? Es la mejor revista que hay en Chile Esa no es respuesta La respuesta es si es ahí no más si es glamorosa si no es glamorosa como es la escenografía ¿Es una revista? Lo que pasa es que no perdone en un país donde no existe la industria de revista finalmente es lo mejor que tenemos es lo mejor de los buenos Esa es la respuesta ¿Qué tiene por qué la realidad? José Miguel